Y el pasado 20 de noviembre el alcalde municipal visitó la vereda El Bosque con el fin de escuchar de primera mano las necesidades de esta comunidad donde además visibilizó las posibles soluciones a las diferentes problemáticas. Este encuentro se une a los ya realizados en diferentes corregimientos y barrios del municipio. Yo he creído siempre que la gobernabilidad se logra cuando la comunidad entra a ser parte de las decisiones. Una vez fueron socializadas las necesidades de esta comunidad, el alcalde municipal se comprometió a realizar las gestiones para brindarles una pronta solución. Nosotros ya estamos elaborando unos planes con ellos, nosotros sabemos que tenemos que mejorarles su vía de penetración, que tienen mucha vivienda por mejorar, es una de las pocas veredas que no tiene donde practicar el deporte. Yo sé que tenemos muchas cosas para hacer, ahí ya vamos a recurrir a las empresas públicas de Medellín, pues ahí también están las microcentrales para ver cómo logramos hacer un equipo que entre comunidad, empresas públicas y administración municipal logremos sacar adelante. De igual manera se piensa iniciar con una intervención del centro educativo con los recursos propios y gestionar unos adicionales con el gobierno departamental, ya que los 7 millones de pesos que le fueron asignados por concepto de ola invernal aún no han sido desembolsados. Vi unos espacios muy bien distribuidos, pero la verdad, la verdad es de las escuelas más pequeñas que yo conozco entre el territorio y yo sé que ahí tenemos que ya presentarle el proyecto a la Secretaría de Educación del Departamento para que nos ayuden a ampliar y a mejorar la calidad de vida de estos muchachos. Y en cuanto a la limpieza de los caminos, el alcalde municipal se comprometió a continuar aportando recursos para el pago de trabajadores y así garantizar la transitabilidad de personas y carga desde y hacia la cabecera municipal. ¡Gracias!